Lastimosamente, Pedro Miguel, y te lo tengo que decir en público, le está siguiendo el juego a los panameñitas. Si tú crees que con esto te van a dar la presidencia de la Asamblea Nacional, que yo tengo entendido que eso fue lo que a ti te prometieron, yo voy a pedir una reunión de mi bancada y del partido y voy a señalar que como presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, no me deja disentir, no me deja argumentar. ¿Quieres que te diga? Tengo entendido que como fiscal él seguía instrucciones de allá arriba. Con eso no voy a decir más nada, que se investigue. Yo voy a hablar a nivel de mi partido, voy a hablar con la presidencia y el secretario general de lo que acaba de ocurrir con Pedro Miguel González. Del Ejecutivo, yo no voy a decir más nada, yo hablaré con mi partido. Es más, voy ahorita a hablar y voy a pedir la reunión de bancada.